La noche de Halloween se acerca y por tanto es hora de hablar de las maldiciones, brujas y leyendas. El problema es que inevitablemente eso acaba significando hablar también de gatos negros. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas supersticiones y cuántos mitos hay en torno a estos animalitos? Y a veces no solo se queda en cuento y un susto. Pobre el gato negro que viviera en la Edad Media y durante la Inquisición. Esas supersticiones se han ido haciendo hueco y a pesar de los años han llegado a nuestros días. Mucha gente, de hecho, sigue creyendo que cruzarse con un gato negro o pisarle la cola trae mala suerte. Los mitos y supersticiones relacionados con el gato negro comenzaron muchos años atrás. Pero antes hubo una época en la que llegaron incluso a ser venerados. En el Antiguo Egipto, los gatos negros eran considerados animales sagrados y adorados por la gente. Estaban relacionados con el culto a la diosa Bastet, también conocida como Bastet, que simbolizaba la alegría de vivir y cuya misión era proteger el hogar. Pero esos tiempos de gloria no serían eternos. Su temperamento y sus ojos brillantes entre su pelaje oscuro fueron los responsables que dieron origen a una leyenda absurda. Al parecer los primeros gatos acusados de mala suerte vivieron en el siglo XIV y toda su mala suerte se debió a un malentendido que les relacionó con la peste. Es más, se les acusó de ser los causantes de esta enfermedad que asoló a Europa. Los persiguieron y los mataron sin pensarlo. Pero lo que no sabían es que en realidad la enfermedad era transmitida por los roedores que acampaban a sus anchas y que los gatos ayudaban a cazar. Sin embargo, la iglesia, lejos de agradecer la labor del gato al evitar la propagación de enfermedades, seguía teniendo la creencia de que el gato negro era algo así como el diablo, asociados a los rituales satánicos y al demonio. La iglesia decía que los gatos negros alejaban a los buenos cristianos del camino correcto porque eran la representación de Satanás en la tierra. Periodo en el que se relacionó a este animal con la brujería. En la época del oscurantismo, se pensaba que las hechiceras podían transformarse en gatos negros para molestar a la gente y pasar desapercibidas. Durante esta época, miles de mujeres y gatos negros fueron condenados a morir quemados en la hoguera y desde entonces la figura de los gatos negros es vinculada con conjuros, maleficios sobrenaturales y actos demoníacos. No es hasta el siglo XVII cuando el gato resurge de sus cenizas cual ave fénix y es en ese momento cuando empiezan a fijarse en su belleza. Protagonistas en los cuadros de la época, el gato comienza a verse cada vez más en las casas como animales de compañía. Si te das cuenta, todas las historias que narran que el gato negro es malvado muestra que no es el animal quien trae muerte y enfermedades, sino es la ignorancia del ser humano que al no entender la belleza e independencia de este felino. Si crees mucho en mitos, te contamos que el gato negro también trae buena suerte para otras culturas. Por ejemplo, para los marineros, tener un gato negro en sus embarcaciones les traería prosperidad al igual que a las parejas recién casadas. Los japoneses consideran que los gatos negros atraen la buena suerte para los viajeros y las mujeres solteras. Los escoceses consideran que el cruzarse con un gato negro trae fortuna. Así que si vas a creer en mitos, ¿por qué no creer en las historias donde los gatos negros son buenos? Compruébalo por ti mismo. El riesgo más grande que correrás es enamorarte de uno de ellos. Los gatos negros no son objeto ni son maléficos, son seres vivos que sienten como los demás. Por lo que debemos extremar sus cuidados durante Halloween en zonas vulnerables. Así que si tienes la oportunidad y deseas acoger un gato callejero, estarás mandando un mensaje de esperanza si su color es el negro. Regálame un like si te gustó el video para que YouTube promocione el canal. Sin tu ayuda, este canal no sería nada. También te invito a que me sigas en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.